Del 10 al 19 de junio se celebra en la ciudad de Benidorm la duodécima edición del concurso de tapas y pinchos. Este esperado evento forma parte de los actos de Benidorm Gastronómico 2022, que comenzó el pasado mes de marzo y que traerá más eventos hasta el mes de octubre. El jurado ya estará emitiendo ese verdicto que daremos a conocer y conoceremos una vez finalice lo que es esta acción, la tercera dentro del Benidorm Gastronómico 2022, la más consolidada, decimos segunda edición del concurso tapas y pinchos, y al cual desde luego desde el Ayuntamiento, como siempre, además de toda la colaboración desde la Catedralía de Turismo, con todo nuestro aparataje logístico en lo que es el Benidorm Gastronómico, bueno pues vamos a apostar todos por poner y seguir poniendo valor nuestra gastronomía. 12 restaurantes participan en esta nueva edición del concurso. El precio de la tapa pincho sin bebida incluida es de 2 euros. El jurado será el encargado de premiar los mejores pinchos, otorgando premios al mejor tapa pincho original, mejor tapa pincho tradicional y el premio especial del público. A partir de este sábado podamos empezar a nuestros establecimientos, ofrecer nuestras tapas al módico precio de 2 euros para que llegue a todos los bolsillos y la gente pueda disfrutar de una ruta de tapeo en la cual además puedan votar, que tendrán también sus premios para que aquellas tapas mejores valoradas les entreguen un premio. Y yo creo que lo que hoy se pone en valor con esta doceava edición es que Benidorm siempre ha tenido una oferta gastronómica de primer orden. Pero yo creo que si algo estamos consiguiendo entre todos, ayuntamiento, Generalitat y sobre todo los hosteleros, es que ya se percibe esa oferta de calidad, porque no lo vamos a negar entre nosotros. Los dos primeros premios del concurso se concederán por un jurado profesional y el premio especial del público lo decidirán los comensales. Además, todos aquellos que consuman 5 tapas o más entrarán en el sorteo de dos cenas a degustar en uno de los restaurantes participantes en el concurso.